Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Miren, voy a preparar unas calabazas con rajas. Aquí estoy tratamando los chiles, miren. Yo tengo son ocho chiles poblanos que estoy tratamando. Miren, estas son seis calabazas. Están más o menos grandecitas. Voy a usar tres tomates, un pedacito de cebolla y un ajo, porque está grandecito. Cilantro. Esta es elote, miren. Esta es una taza y media de elote que vamos a usar. Vamos a sazonar con ajo, pimienta, sal y pues aquí tengo la crema también. Esta es crema, esta es medio kilo de crema, porque es una libra, pues aproximadamente medio kilo. Es crema, esta es crema mexicana. Es de la marca El Mexicano, pero pues pueden usarla que ustedes gusten, ¿eh? Para preparar este guiso de calabazas con rajas, elote y crema. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Miren, ya tengo aquí partiditas las calabazas. Aquí están. Aquí están ya los chiles ya también. Yo los parto así como en cuadritos, para no en rajitas, los parto así en cuadritos, para que no estén tan grandes los trozos del chile. Miren, voy a poner aquí poquito aceite nada más, para comenzar a hacer esto. El tomate lo puse a cocer ahorita en lo que partían las calabazas y las rajas, puse a cocer los tomates que ya están. Ya les voy a apagar. Y para, lo voy a destapar para que se me quede un poquito para molerlos. Ya están listos. Miren, vamos a agregar las calabazas. Vamos a agregar las calabazas y el chile de las rajas, para guisarlos. Ya está caliente. Yo partí las calabazas aquí más o menos gruesas. Aquí las gruesas. Pero pues ustedes los parten a su gusto, eh. Vamos a agregarles una guisadita aquí. Y vamos a agregar también el chile. Vamos a guisarlos aquí junto con la calabaza. Vamos a guisar aquí esto. Aquí ya vamos a poner pimienta, ajo y sal. Aquí ya vamos a cocinar. Que se me dice un poquito esto. Vamos a poner ajo. Este es ajo en polvo, eh. Vamos a poner, no. Este siempre sale mucho. Tiene los, roperitos muy grandes. Vamos a poner pimienta. Igual. Todo esto es a su gusto, eh. Lo que ustedes quieran poner aquí para darle sabor a su comida. Yo esto es lo que yo pongo, que yo uso. Ahora vamos a poner sal. Vamos a poner los dos puñitos de sal. Ahora estoy usando de esta sal de la, de esta, no sé, miren. De esta. No sé cómo esté. Ya en la otra ya le, le hice el tanteo. Miren, es esta. Pero no sé. Ahorita rectifico de todos modos. Ya saben que, de todos modos al último rectifico la sal. A ver cómo está. Bueno, vamos a tapar para que se nos guise bien esto. Y luego vamos a moler ya los tomates. Son dos tomates y un pedazo de cebolla y un ajo. Bueno, vamos a moler los dos tomates. El pedazo de cebolla y el ajo. Así con el agua donde lo cocí, vamos a moler. Y aquí voy a agregar el cilantro. Es nada más un trozo de cilantro. Un anojito chiquito. Vamos a agregarlo así. Para molerlo junto con esto. Para darle sabor aquí. Vamos a moler. Y así, vamos a dejarlas como unos siete minutos que se nos estén guisando. Y vamos a agregar el tomate. Y aquí está. Cambio de color por el cilantro. Mire. Vamos a agregarlo aquí. Y todos nos van a hervir y luego ya van a estar bien cociditas. Así vamos a dejar. Vamos a agregar también aquí la crema. Para que comience a hervir todo al mismo tiempo. Vamos a agregar la crema. Les digo esto. Es medio kilo de crema. Es una libra pues. Aproximadamente medio kilo. Lo voy a agregar toda. Voy a agregar toda la crema. Vamos a quitarle muy bien la crema aquí con esta. Con esta espatulita. Mire. Como les digo. Ustedes pueden usar la crema que gusten. Esta es crema de la marca El Mexicano. Esta sí. Se me hace que sí la venden allá en México. Vamos a esperar a que comience a hervir todo esto. Incorporamos bien la crema aquí. Y vamos a agregar el elote también. Para que todo, todo, todo al mismo tiempo. Suelten su sabor. Y para que quedemos ricas estas. Calabazas con rajas, crema y elote. Cambio de color por el cilantro, ¿verdad? Mire. Queda como oscuro. Esta es una taza y media de elote. Este es elote congelado. Pero ya está descongelado previamente. Y pues aquí. Vamos a incorporar para que comience a hervir todo muy bien. Vamos a tapar. Y ahorita voy a rectificar la sal. Miren, aquí está ya listo nuestro guiso muy rico. Ya está listo esto. Le voy a apagar. Ahorita vamos a esperar nada más a que esté el arroz para presentarles el plato. Lo voy a acompañar con un arroz blanco. Quince minutos fueron después de que agregué todo. Ya nomás lo dejé hervir este por unos quince minutos. Y ya está listo, ¿eh? Bueno, miren, pues así quedaron nuestras calabazas con rajas, elote y crema. Muy ricas, ¿eh? Estoy acompañando con un arroz blanco con elote también. Bueno, pues espero les guste esta receta y la preparen. Me comenten porque está muy rica. Gracias, muchas gracias a todos los que están compartiendo mis videos, dándole like a la página y suscribiéndose. Muchas gracias, yo se los agradezco a tu corazón. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por que ven mis videos. Les quiero comentar que, por favor, no se olviden de darle like a la campanita, suscribirse y para que YouTube les mande notificación cuando yo publique mis videos y también cuando haga un en vivo. Muchas gracias, cuídense. Dios me los bendiga a todos y a todos. Los quiero mucho. Bye.